La tarde de este sábado se registró una volcadura en el cruce del Boulevard Fuentes Mares y Francisco Portillo, al sur de la ciudad. El vehículo accidentado es una camioneta Chevrolet de color amarillo con placas DB50376 que era tripulada por Héctor Melero Duarte, quien al parecer manejaba en estado de ebriedad. El accidente dejó como saldo dos menores lesionadas de nombre Dana Rubí Melero de un año de edad y Ana Victoria Gardea de cinco años, así como también un joven de nombre Héctor Daniel Melero de 22 años, quienes fueron trasladados al hospital para su atención médica. El responsable, de aproximadamente 30 años, vestía camisa roja, chamarra negra y cachucha de brillos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Gracias. 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 Gracias.